¿Te acuerdas que no fui? Y que después me llevaron el premio al programa Viva la Mañana. ¿Por qué no fui? Porque no fui. Igual que James Dean. No llega a la premier de Al Este del Paraíso. ¿Por qué? Pues porque le compran el smoking. Lo está esperando el señor Warner, de la Warner, su productor. Y no llega a la alfombra roja porque no le interesaba el estrellato. Él quería dar su trabajo nada más. La película, para que la vean los que hacen, los que quieren hacer bioseries. Y las bioseries nos quieren contar desde que nacieron hasta que murieron. No. Se toma un pasaje. El pasaje de la creación de estas fotografías. Que es antes del estreno de Al Este del Paraíso y que le dan el contrato para ser rebelde sin causa. En ese lapso y las fotografías que toma Dennis Stock, que no quiere fotografías normales de Al Este del Paraíso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.